Yo ayer decía, ¿qué temporada se viene? La temporada de bate de béisbol, ese momento de relatos salvajes donde te vas enterando de cosas que te van generando una bronca tremenda y vos decís, jamás jugaré al béisbol, pero qué lindo tener uno en casa. No vamos a hacer nada malo con el bate de béisbol, pero vamos a escenificar eso que te va pasando a vos internamente cuando ves que en un momento de contracción económica, de esfuerzo de todos, de recesión, donde el sueldo no alcanza, hay algunos cotos de casa donde viven alegremente gente que va teniendo privilegios. La casta es inelástica, lo mostró Abdala, lo mostró Tierra del Fuego. Yo te voy a mostrar algo hoy que te va a no sorprender. Y es, en este momento de contracción, donde hay que cuidar el mango, donde hay que, en la raviolada del organigrama, cuidar cada uno cuál te sobra. ¿Querés saber qué es lo que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires que viene subiendo impuestos? ¡Tatán! Esto es la página de TN. Kicillof designó a Capitanich en un cargo en el Banco Provincia que estuvo vacante durante 20 años. Plumero. Estuvo 20 años vacante, le pasamos el plumero. Y ahí tenés, rescatando al soldado peronista Coqui, que estaba ahí girando, porque, por supuesto, fue eyectado por el voto popular de su provincia en el marco, ustedes lo recuerdan, de esa saga tremendamente violenta y siniestra que fue el crimen de Cecilia. ¿Recuerdan todo eso? Los Sena, toda esa familia siniestra de piqueteros que fueron alimentados por el gobierno de Capitanich. No importa, siempre hay lugar para rescatar al soldado que no es Ryan, es el soldado Coqui. Quiero mostrarles lo siguiente, y es, acá está el título. El gobernador bonaerense impulsó la llegada del exmandatario de Chaco en la entidad. Senadores, provinciales, libertarios, hicieron un pedido de informe. ¿Cómo puede ser que le den un lugar privilegiado a Capitanich? Ahora van a ver exactamente cuál es el cargo. ¿Tienen para dibujar? ¿No? Kicillof sí, fíjense lo que dibujó. Capitanich fue designado titular, y acá viene el dibujo, del Centro de Estudios Federales. Agarran las dos manos, las apoyan en el montón y hacen... Esta es la coreografía. Esta es una posición vacante en el Banco Provincia hace 20 años. ¿Querés saber más? Te voy a dar alguna información sobre lo que Capitanich podría cobrar. La gobernación dice que el sueldo sería de 2 millones. Esta es la oficial, está la blue. Sería, dicen, yo agrego, de 8 millones que podrían llegar a 15. Sean 2, sean 8 o sean 15. Mi pregunta que te la comparto es, ¿esto a quién le sirve? ¿Le sirve al banco o le sirve a Kicillof? ¿Le sirve realmente el banco necesita que haya una posición de estratégica federal? ¿Esto es lo que está necesitando el Banco Provincia? Que entre paréntesis funciona muy bien, ¿eh? ¿Esto es lo que está necesitando? ¿O en realidad es un cargo estratégico y un salvavidas que le están tirando a Capitanich? Que yo quiero recordarte, porque todo pasa muy rápido en la Argentina. Fue uno de los más próximos gobernadores de Cristina Kirchner. ¿Te acordás que estaba Zamora, estaba él, estaba Gildo? En un momento se decía, si no iba finalmente el que... Él se soñaba incluso candidato a presidente Capitanich. Como quedó en el llano, dame la mano, Coqui, te vamos a llevar a una posición en el Banco Provincia. Tenemos algo más para mostrarte, que tiene que ver con los argumentos. La explicación oficial dice que el nombramiento es para darle un carácter más federal al banco. ¿De verdad? Ese es el argumento mejor oficial que tienen para ofrecer. Ahora vamos al Blue, que siempre manda en este país. La explicación Blue dice que Kicillof quiere, yo se los mencionaba a Capitanich, en el armado del norte para, y acá viene, Axel 2027. Aún en tensión con Cristina, en tensión con Máximo Kirchner, ahí hay un sueño presidencial de Axel Kicillof. Esto es colocar estratégicamente ya alfiles para ir armando a nivel país. Quiero decir finalmente que esta no es directamente plata de los contribuyentes. Esto no va directamente de tus impuestos. Pero el Banco Provincia tiene un spot que es muy interesante y es nosotros tenemos 17 millones de accionistas. En realidad son los 17 millones de bonaerenses. Está buenísimo el eslogan del Banco. Lo que te estoy mostrando es que de algún modo, si sos bonaerense, también tenés en ese banco del cual sos accionista, sentado alguien que vos no necesitas. Pero Axel y Cristina sí. Si me acompañan, voy a contarles una noticia de último momento. Vamos.